Me llamo Carmen Martínez, tengo 29 años y pues soy la propietaria de Guomelan Cartagena que hemos inaugurado hace muy poquito, tres meses solo. Yo la verdad que lo que es todo el mundo de la moda desde siempre me ha gustado mucho, de hecho he estado trabajando en webs y en revistas especializadas sobre el tema y los últimos años lo que pasa es que lo compaginaba con trabajo en tienda, entonces todo eso digamos que ha hecho que al final cada vez me llamara más la atención el sector, me despertaba más curiosidad, hasta el punto al final de plantearme por qué no abrir yo mi propia tienda de moda y poder ver ese proyecto crecer desde el principio. Es un diseño de ropa que viene de París, es muy diferente, está muy cuidado y sobre todo a las clientas les gusta por eso, desde el primer momento aprecian que es distinto y que rompe de alguna manera lo que es la línea monótona de repetición que podemos ver en otros sitios. Inauguramos hace tres meses, en noviembre, nos ha pillado de por medio también la campaña de Navidad y eso pues también es muy positivo porque hace que la gente también vaya conociendo poquito, cada vez poco a más la firma. De momento muy bien, la acogida está siendo muy positiva y poco a poco voy a ver cómo va yendo. Si tienes algún proyecto muy personal yo lo que digo es que al final tienes que dar el paso y arriesgarte porque de alguna manera si no te vas a quedar siempre con la escena de lo que hubiera podido pasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!